Es que dice que está con la primera dosis. Bueno, Sputnik, estamos entre, se le pidió al gobierno una cifra que se van a sustentar, 18 millones de dosis, que nos serviría. Sputnik tiene la fase 2, dos tipos. Hay unas que están unidosis y otras que son dos dosis. Nosotros estamos pidiendo dos, las de segunda dosis, por lo tanto, si eso nos llega, vamos a poder vacunar a 9 millones. Entonces, porque debemos aclarar algo importante. El piso, nosotros teníamos de 16 años de edad. Ahora tenemos que aumentar, bajar el piso, porque tenemos que vacunar desde los 12 años. Entonces, hay un mayor número de ecuatorianos que necesitan vacunas. Y de lo que se ve a futuro, es que la vacunación no termina ahora. Vamos a continuar vacunando. Y esa es una parte, yo quisiera aclarar algo. Esa es una parte del proceso de la pandemia. Pero no descuidemos el uso de mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos. Hoy recibí mi primera dosis. No me he vacunado nunca antes. No se siente, es una maravilla. No hay dolor. Estoy muy bien en este momento. Yo les invito a todos los ecuatorianos a que sigan el proceso, a que vean en la página, que acudan a vacunarse, porque es la única forma de que nosotros podemos salvar vidas y reactivar la economía.